E-B-T-B no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Ex-Officers, ubicada en Downtown Doral. Eres perfecta de pieza a cabeza, a cualquier hora del día yo te veo así. Eres perfecta de naturaleza. Este programa es presentado por Gran Pollo te espera, con sabor a Venezuela. English Spot, teaching the future. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola mundo, desde esta cuarentena, por cierto, hoy el condado de Miami-Dade ha ampliado las restricciones. Ha dicho que los negocios que no son esenciales deben cerrar a partir de las 9 de esta noche. Y las cocinas de los restaurantes, de los lugares públicos, sí pueden permanecer abiertas, pero solo para pick-up y para delivery. Hay más de 13.000 casos confirmados en los Estados Unidos y 193 fallecidos hasta el momento. Una cifra que va a seguir creciendo en los próximos días. Vamos a ver un incremento de esos números porque se siguen haciendo test. Obviamente todavía no estamos conscientes de la magnitud de la llegada de esa pandemia a este país y creo que en ningún lugar del mundo. Tenemos al profesor Alberto Trejos, es economista, nos atiende desde Costa Rica. Porque obvio que paralelo a esto, que es lo más dramático, que son las pérdidas humanas, viene el tema de la recesión, que también limita, que también es como la misma incertidumbre, pero multiplicada. Porque la zozobra de saber si nos vamos a contagiar o no, o en qué momento pasará. Y también, ¿cómo vamos a hacer para subsistir? ¿Cómo está, profesor? Bienvenido y buenas noches. ¿Cómo les va? Muchas gracias por tenernos en su programa. No, por favor, gracias. Qué bueno que pudimos por fin tener esta conversación porque hay muchas preguntas entre quienes, por ejemplo, voy a ir a... ¿Verdad? Hay personas que son los ciudadanos de pie, por ejemplo, los conductores de Uber, de Lyft, que no pueden dejar de estar en la calle. O quienes dependen del pago de cada hora y dependen de una empresa que ahora tiene que cerrar las puertas a partir de las nueve de la noche. ¿Qué se les puede decir sobre esto si es tan prolongado, profesor? Yo creo que lo primero que tenemos que tener conciencia es que esto puede ser muy duro económicamente de dos maneras. Y hay una peor que la otra. Ok. Si enfrentamos esto con la seriedad que debe enfrentarse, como lo hicieron ciertos países asiáticos que ya van de salida de la enfermedad, que tuvieron un contagio, que hubo un montón de gente que se enfermó al inicio, pero que rápidamente y antes de que le llegara el grueso de la población, el virus se fue conteniendo y fue y cada día hay menos casos nuevos y hay muy pocas muertes en esos lugares. En esos casos tenemos un golpe económico muy fuerte porque lo que hay que hacer requiere que nos aislemos, requiere que no vayamos a ciertas cosas que son el trabajo de alguien. Es el trabajo de alguien llevarnos, el trabajo de alguien alimentarnos ahí, es el trabajo de alguien entretenernos ahí, pero ahí estamos aglomerados. Y parar todo eso tiene un costo económico muy puntual en ciertos sectores. El sector turístico está afectado particularmente el sector de entretenimiento, ciertas formas de restaurante, las que no tienen delivery o pick up, están muy afectados. Los demás se afectan indirectamente porque se les va a trabar un poco la cadena de valor y la cadena de suplidores. De eso vamos a hablar en un momento porque se les va a reducir la demanda. De eso vamos a hablar en un momento, pero esas medidas duras contienen la enfermedad y el daño económico es importante, pero lo podemos sobrevivir. El plan B es para no causarle daño a esos sectores económicos. En este momento hagamos algo insuficiente con la enfermedad. En ese caso, la enfermedad se nos va completamente de las manos, como está pasando en Italia, como está pasando en España, como yo me temo que podría pasar en Estados Unidos. Y en varios países de América Latina. Y en ese caso terminamos, uno, perdiendo mucha gente y causando mucho sufrimiento. Y dos, teniendo luego que tomar medidas todavía más fuertes que tienen un daño económico todavía más grande y por todavía más tiempo. Así que, aunque es muy triste decirlo así, yo estoy vinculado en juntas de compañías donde algunas de las cosas que hacemos se cerraron. Vamos a tener que cerrar en el centro comercial, por ejemplo. Sí, 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 sí. Pero, pero, es mejor esto. Es mejor ese golpe. Es un golpe seco, es un golpe grande, pero ojalá un golpe que pare el problema. Si no lo hacemos, va a ser mucho peor. ¿Por qué? Porque conforme se van acumulando los casos, tratar los casos se vuelve cada vez más difícil. Esta es una enfermedad susceptible al tratamiento médico. Vea el ejemplo, más fácil es ver el ejemplo de China. China, partámonos en dos partes. La provincia de Hubei, que son nada más 60 millones de personas. Y en China, 60 millones de personas va con la frase nada más. Sí, eso está. Ahí se les fue de las manos. Llegaron a tener 67 mil enfermos, que estamos hablando de una proporción relativamente baja de la población. Pero como estaban enfermos todos a la vez, de esos se murió el 6 y medio por ciento. Compárenlo con el resto de China, donde en 1.300 millones de personas solo se enfermaron más o menos 13 mil personas. Exacto. Ahí se mantuvo bajo control y no solo el número de gente que se contagió fue menor, sino que de esos contagiados, menos del 1 por ciento se murió. Entonces, lo que queremos es tener, como llaman los demógrafos y los epidemiólogos, la curva que se aclara. Que no se acumulan demasiados casos juntos, porque si no, la pérdida humana y también la pérdida económica es mucho más grande. Si dejamos que pase el tiempo, terminamos tomando medidas más fuertes. Profesor, quiero entonces que, si puede, nos describa cómo vamos a ir viendo el impacto. Digamos, Estados Unidos dicen que la semana que viene podría pensar seriamente en un cierre más agresivo de actividades. Pero, descríbanos, ¿cómo va a ir impactando esto la economía? Esa cadena de producción que usted describía, ¿cómo se va a ir deteriorando el tema de esa cadena? ¿Cómo lo vamos a ir sintiendo? ¿Cómo para estar listos, por lo menos, visualizarlo? A ver, creo que aquí hay varios frentes. Un primer frente es un frente de demanda. Simplemente, si mi cliente no me compra, yo no vendo. Si no vendo, para nada contraté, para nada compré insumos, hubiera mejor que no hubiera estado abierto. Y en momentos de temor, la gente baja cuánto compra. Las personas en este momento están consumiendo menos, no solo porque quieren ahorrar, les da miedo. Si no, además, si quisieran consumir, no tienen tantas alternativas. Consumir requiere salir. Ir a comprar requiere salir. Obviamente tenemos muchas alternativas en línea. Posiblemente estamos viendo más películas que nunca encerrados en la casa y estamos pidiendo online más que nunca. Pero eso está sustituyendo todo un pedazo de la demanda que no se puede materializar. En la misma forma, las empresas que en este momento están muy preocupadas, no solo por su rentabilidad, sino por su cash flow, por su supervivencia. Van a posponer todo gasto posponible, van a posponer contrataciones, los gastos de capital quedan muy pospuestos. Y eso significa que los demás que le vendemos a esas empresas esas cosas, lo que tenemos es una reducción de demanda. Y eso ya lleva a una contracción económica. Ahora, golpes de demanda hemos tenido muchas veces en la vida. Las crisis financieras son golpes de demanda. Las crisis de confianza son golpes de demanda. Las últimas recesiones, grandes y pequeñas, han sido así. En esta ocasión también tenemos un golpe del lado de la oferta. Aún si tengo un cliente que me quiere comprar, porque digamos que soy una farmacia, digamos que soy un supermercado. En este momento, clientes no son mi problema. Tengo muchos clientes, pero tengo problemas del lado de la oferta, porque puede que me esté costando alcanzar mis insumos. Tengo proveedores que necesitan pasar por todo un sistema de distribución, de transporte, de logística. Todo eso queda entrabado. Algunos insumos, el mejor ejemplo puede haber sido lo que pasó con Apple hace como un mes, que anunció que no iban a entregar los teléfonos, porque de ciertas piezas del teléfono, todas venían del mismo lugar. Entonces, cuando ese lugar entra en problemas, yo no puedo venderte el teléfono si esta partecita no está. Y entonces tenemos muchas cadenas de valor de un solo suplidor o de varios suplidores, pero en un solo lugar. Y eso pone en riesgo todos los que están río abajo, los que usan ese insumo para producir lo suyo. Y tenemos además ahora un tercer problema, y es que no solo nos cuesta alcanzar, llevarle al cliente nuestra mercadería y comprarle a los que nos dan nuestra materia prima, nuestros insumos, su producto, sino que además nos cuesta juntar la gente o por la razón trágica de que personas de nuestra empresa, compañeros de trabajo, están enfermos o por la razón masiva de que tengo que poner a la gente en distintos lugares, de que muchos no pueden llegar, de que muchos están en cuarentena, de que sería irresponsable juntarlos a hacer la misma cosa en el mismo lugar como siempre lo hicimos. Entonces tengo un problema de oferta, no solo de demanda. Y hay un tercer problema, y el tercer problema es que las finanzas también se complican. La caída de la bolsa de los últimos días significa que para la gente mayor de cierta edad se puede haber ido el 8, el 10, el 12% de sus ahorros. Pueden haber desaparecido en thin air, y entonces esas personas van a comprometer cuánto gastan, porque su realidad es diferente ahora. Parte de ese valor, si salimos de esta bien, parte de este valor lo vamos a recuperar, pero no ahora, y esas personas no van a gastar ahora. Las instituciones financieras se ven muy estresadas, los gobiernos van a tener finanzas muy estresadas. Y entonces también por ese lado tenemos tensión. Y tenemos una cuarta cosa, y es que me parece que estamos enfrentando este problema en cascada. No nos informamos todos a la vez. El pico del problema en China fue en enero y febrero. En Irán fue en febrero, en Italia y España es en marzo, posiblemente en Estados Unidos, en América Latina, es finales de marzo, principios de abril. Entonces siempre alguien que está mal, y ese alguien puede que sea mi cliente, puede que sea mi proveedor, alguien que no me está haciendo la contraparte en el día a día de los negocios, en el día a día del trabajo que es la economía. Profesor, qué explicación tan espectacular, es terrible lo que nos dice, pero creo que nadie lo había puesto sobre la mesa con tanta claridad. Por favor, acompáñenos un rato más, tenemos que hacer una pausa. El profesor Alberto Trejo es con nosotros, economista. Por favor, no se lo pierdan, regresamos con él en breve. Buenas noches